El repunte de casos de virus respiratorios en el país está provocando que medicamentos infantiles se agoten rápidamente de los anaqueles. Ante esto, algunas farmacias están restringiendo su adquisición. CVS está limitando la compra a dos analgésicos de niños, tanto en sus sucursales como en Internet. Mientras, Walgreens está implementando un límite de seis compras en la red. Hay medicamentos. Ya justo hace mucho también se enfermó y no había medicamentos en la farmacia. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Productos para el Cuidado de la Salud, este es el pico más temprano de influenza en más de una década y como resultado, las ventas de analgésicos pediátricos se han disparado en un 65% en comparación con el mismo periodo del año pasado, provocando el vacío de los anaqueles. Centros de emergencia, urgencias y también hospitales pediátricos están teniendo mucho más flujo de pacientes a comparación de lo que fue el 2020 y hasta el 2019. Las enfermedades respiratorias que tienen a muchos centros médicos a su máxima capacidad han cobrado la vida de 30 menores de edad en esta temporada, según los CDC. La pequeña hija de Jordan se encuentra hospitalizada por el virus respiratorio sincicial desde principios de mes. Otros padres de familia han expresado su preocupación por la falta de medicamentos para sus hijos, pero expertos en salud les recomiendan buscarlos en el ciberespacio y considerar marcas genéricas. En dado caso, pueden también preguntar a las farmacias porque ellos tienen listados de lo que tienen medicamentos alrededor de ellos. Entonces eso puede servir. Y la tercera, si definitivamente no encuentran nada, lo que son bañitos de agua templada puede ser una diferencia para nuestros niños. Para satisfacer la demanda de los analgésicos, fabricantes laboran 24 horas al día, los 7 días de la semana y alientan a los consumidores a comprar únicamente lo que necesitan para que otras familias puedan encontrar y adquirir lo que buscan. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias.